Así que vamos a preguntarle ya mismo al doctor Pablo Manili, que es doctor y postdoctor en Derecho, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires, por este famoso DNU. Doctor Pablo Manili y Néstor Sula, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Sí, está trayendo muchos problemas, ¿no es cierto? Hasta ahora... Muchísimos, ¿no? El principal efecto que produjo el DNU, más que arreglar la economía, fue complicarla. Ahora, porque se ha incrementado la litigiosidad y la cantidad de juicios por miles. En lo que va del año, ya se iniciaron más amparos de lo que se suele iniciar en un año entero. ¿Me explico? O sea, en tres meses ya se iniciaron en los tribunales federales la misma cantidad de amparos que normalmente se inician en un año entero. Imagínese. Claro, claro, claro. Esto afecta claramente la seguridad jurídica. Y la seguridad jurídica no es una cantinela, es un principio constitucional. La Corte Suprema, desde el año 1958, en un fallo llamado Penta, viene diciendo que la seguridad jurídica es un valor de jerarquía constitucional. Claro. Entonces, una norma de este tenor que genera esta cantidad de juicios, prepagas, ley de tierras, derechos del consumidor, leyes laborales, el Instituto de la Yerba Mate, hay una cautelar dictada en Misiones por este tema. Todo esto, lo que hizo hasta ahora fue paralizar la economía, lejos de reactivarla, como dicen los considerandos del decreto. Ahora, hasta tanto, porque el Senado lo anuló, pero diputados no, diputados está ahí negociando, ¿no es cierto? Están los gobernadores en el medio, está todo mezclado como en un cambalache. Claro. Hasta tanto diputados no lo derogue, no lo anule, no sé cuál es la palabra correcta, esto sigue vigente y sigue rompiendo. Miren, lo que usted dijo, derogue o anule, no sé cuál es la palabra correcta, miren, tiene tanta razón lo que usted acaba de decir. Porque si nos guiamos por la Constitución, las cámaras del Congreso deberían anular el DNU, o sea, destructivamente, decir que nunca tuvo efecto. Pero lamentablemente, lamentablemente, la ley que controla el modo en que el Congreso ejerce su control de los DNU, ahí escucho un ruido. Sí, yo también le escucho un ruido. Ahí está. Ahí se estabilizó la señal. Sí, debe hacer un problema de señal de celular. Ahí se estabilizó. La ley que regula el modo en que el Congreso controla a los DNU, en vez de hablar de nulidad, habla de derogación. Es una ley muy inconstitucional, dictada en el 2006, donde lo que se trató con esa ley fue, evidentemente, de que no se controlen los DNU, ¿no es cierto? Lamentablemente dice que el DNU es derogado por el Congreso, nada más, no que es anulado por el Congreso. ¿Y qué quiere decir entonces? ¿Qué diferencia al derogarlo? Bueno, la diferencia es que si lo que hace el Congreso es simplemente una derogación, todos los actos que se cumplen en virtud del DNU durante este periodo, hasta que caiga el DNU, digamos así, esos actos van a ser válidos. En cambio, si hubieran hecho lo que la Constitución manda, y el Congreso anulara el DNU, todo lo que se cumplió durante el periodo de vigencia queda anulado. Por ejemplo, los aumentos de las prepagas. ¿Entiendes? Ahora, ¿el Senado qué hizo? ¿Derogó o anuló? Diciendo, nunca fue válido, qué derogarlo, diciendo, bueno, ahora no rige más, pero todos los actos cumplidos, por ejemplo, el aumento de la prepaga, va a quedar válido. Esta es una gran deficiencia que tiene la ley 26.122, que es la ley que regula el control que el Congreso hace de los DNU. ¿Vamos bien? Sí, 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 sí. Entonces. Lo escucho un poquito lejos del teléfono, si se acerca un poco más el micrófono, se le escucha un poco lejos. Ahí está, ahí está, perdón. Ahora le toca a la Cámara de Diputados dar su palabra, esperemos por el bien de la República que la Cámara de Diputados haga lo mismo que el Senado, porque este decreto no resiste el menor análisis, no hay forma de defender su validez, no cumple con ninguno de los requisitos que establece la Constitución y la jurisprudencia de la Corte Suprema para la validez de los DNU, ninguno. Ni siquiera los podemos repasar, no sé cuánto tiempo tiene. No, pero sí, no, todo el tiempo que usted quiera, no, ningún problema. Lo que yo le digo es que Diputados no se sentó ni a hablar del decreto. Imagínese que se pongan a juntar los números, no sé si tienen los números. Ahí está, este es otro de los problemas que estamos teniendo. Pero eso ya es político, digamos. Es un problema político, pero que afecta a la Constitución. En el Senado, la señora Presidenta del Senado, que es la Vicepresidenta de la Nación, demoró todo lo posible el tratamiento, hasta que ya no pudo más, porque 40 senadores le habían presentado una nota pidiéndole que lo someta a votación. Y ahí perdieron. En Diputados lo vienen esquivando el tema, no lo ponen en el orden del día, están negociando, como usted bien dijo, con los gobernadores, que los gobernadores no tienen nada que ver acá. Esto lo tienen que hablar con los diputados. Pero ¿qué es lo que pasa? El gobierno, a través de la coparticipación federal, presiona a los gobernadores para que los gobernadores, a su vez, hablen con los diputados de su provincia y les hagan votar de una determinada manera, ¿no es cierto? Esto hay que decirlo. Las leyes, los diputados, no los gobernadores. Lo que se está haciendo es una expresión a los gobernadores para que los gobernadores hagan votar a sus diputados de un modo u otro. Que no son sus diputados, son los diputados del pueblo, de la provincia, ¿no es cierto? Claro, correcto. No son propiedad de nadie. Y además, puede haber un gobernador peronista y diputados que hayan entrado por la minoría del radicalismo y viceversa. Absolutamente. Por lo cual, ni siquiera hay un orden partidario que deberían obedecer. Tampoco está eso. ¿O es relativo? No, mire, acá lo partidario queda un poco al costado. El presidente presiona con la coparticipación federal a los gobernadores de todos los signos políticos. No nos olvidemos que el presidente no tiene ningún gobernador propio, ¿no? Porque la libertad avanza, no tiene ningún. Entonces, presionan a los gobernadores para que los gobernadores actúen sobre los diputados y los diputados le aprueben el DNU. Es una vergüenza. Pero además, están violando expresamente el artículo 99 de la Constitución que dice que el Congreso lo tiene que tratar de inmediato, literal, de inmediato al DNU. Bueno, vamos casi a 20 de abril. El DNU se sancionó el 20 de diciembre. Ya son cuatro meses. Esto es de inmediato. Bueno, esto es inconstitucional. Claro. Ahora, ¿el garante de la Constitución no es la Corte? Porque la Corte tampoco interviene en nada. Digamos, ¿la Corte puede intervenir sin que se la convoque? No, la Corte no puede intervenir sin que se la convoque y tampoco puede hacer declaraciones generales. La Corte no puede salir a decir, por ejemplo, esto es inconstitucional. Los jueces y la Corte Suprema, como última instancia del Poder Judicial, solo pueden actuar cuando hay un pedido de parte, pero tiene que ser una parte legitimada. Es decir, una persona que haya sufrido un agravio concreto y directo en sus derechos para poder accionar. Por eso es que hace dos o tres días la Corte rechazó dos demandas, una de la provincia de La Rioja y otra de un particular, por afirmar la Corte de que no había acción, no había agravio concreto a un derecho. Por ejemplo, yo puedo accionar como consumidor por el tema de los servicios de la medicina prepagas, porque me afecta, me toca el bolsillo, me vulnera el derecho a la salud. Pero no puedo accionar, por ejemplo, por la ley de tierras, porque yo no tengo tierras en el sur, digamos así. Claro, pero lo que usted describe tan precisamente es el camino al infinito. O sea, ¿cómo termina eso? ¿No termina nunca? El control que hacen los jueces es un control particular, así que no termina nunca. Pueden pasar 20 años que si el Congreso no anuló el DNU, pueden seguir surgiendo causas con motivo del DNU. Claro. Pueden pasar años. Es como cuando se morían los jubilados sin cobrar el juicio, por actualización de haberes, digamos. Una cosa así, la época de cabalos, sí, sí, una cosa así. Se morían de viejo y el juicio no le salía, digamos. Exacto. Eso es la época del fallo chocobar de la Corte Suprema, que le había convalidado al gobierno de Menem y Cavallo la ley mal llamada de solidaridad previsional, que en realidad lo que hacía era no pagarle a nadie. Entonces yo, digamos, reclamo a la prepaga y voy al tribunal y me puedo morir antes que salga el fallo, digamos, antes que me devuelvan la plata. Suele aburrir. Claro, pero digo, se convierte en un camino infinito porque reclamamos los de las prepagas, reclaman los del derecho de tierra, como me dice usted, reclaman los de, no sé, algún otro derecho afectado y bueno, es infinito, no termina nunca. Por eso recién le comentaba que el principal efecto que tuvo hasta ahora el DNU fue aumentar la litigiosidad, aumentar la cantidad de juicios. Ahora, desde la mirada del gobierno hasta aquí ha sido un éxito. Porque lleva cuatro meses vivo ese DNU. Y bueno, ahí ya no sé qué decirle, porque ¿dónde está el éxito? O sea, ¿mejoró algo? No, no, pero digo, impuso su idea, que es lo que parece ser lo único importante para este gobierno. Sí, a costa de las instituciones, ¿no es cierto? A costa de violar la Constitución. Correcto. Exactamente. A costa de eso, digamos. Pero bueno, usted es profesor universitario. ¿Cuál es la situación de la UBA? ¿No sabe cuánta plata tiene la UBA, ni hasta cuándo tiene plata? No, no, la situación de las universidades públicas es calamitosa. Hace dos o tres días, el decano de mi facultad, la Facultad de Derecho, el doctor Leandro Vergara, dio una clase en las escalinatas de la facultad a sus alumnos, porque el decano también es profesor, ¿no es cierto? Bueno, en protesta de esto. Y el día 23, todos los alumnos y los profesores universitarios marcharán en defensa de la educación pública, porque hay acá un claro propósito de desfinanciarla. Claro. Y no solo va a marchar la comunidad educativa universitaria, va a marchar la CGT, y cada vez hay gente con más ganas de marchar. Bueno, yo no lo sabía. Hablo por nosotros, hablo por los profesores y los alumnos. Sí, sí, lo digo porque circula por grupos de WhatsApp y qué sé yo, que digamos, uno tenga o no tenga vínculos con la universidad, está bien el futuro de los hijos, de los primos, de los tíos, de los pibes, digamos, de lo que uno quiera tomar como referencia, el futuro de equidad, de que todos tengan igualdad de oportunidades, está ahí, está en la UBA. Es el mayor lugar para la igualdad de oportunidades. Exactamente, exactamente. El objetivo de la cláusula constitucional que se refiere a la educación pública gratuita es igualar a las personas. Es que todos podamos ser algún día universitarios. Mire, yo soy hijo de laburante, como decían en el barrio, y nieto de inmigrante, ¿no es cierto? Bueno, y soy abogado y soy profesor de la UBA. Eso gracias a la educación pública, si no, no lo hubiera. El verdadero, mi hijo, el doctor, digamos. Exacto. Perdón que me ponga como ejemplo, pero bueno, es simplemente decir, si no hubiera sido por la educación pública, no hubiera podido hacerlo. Claro, claro, claro. Ahí está. Bueno, doctor, muchísimas gracias por haber compartido estas reflexiones con nosotros. Por favor, gracias a ustedes. Un gusto. Buen fin de semana, muchas gracias. El doctor Pablo Manili, doctor y postdoctor en Derecho, profesor de Derecho Constitucional de la UBA, que ha sido categórico, ¿no es cierto? El DNU 7023, famosísimo DNU 7023, está viciado de toda inconstitucionalidad. No tiene valor constitucional. En esto coinciden la mayoría de quienes se dedican a enseñarnos el derecho constitucional.